Puerto Rico está en llamas durante los últimos días en relación con los enfrentamientos de grandes rostros del género urbano. Uno de ellos son Residente y Cosculluela, quienes se han advertido mutuamente que se van a dar duro en una tiradera. Todo comenzó con las críticas de Cosculluela y el artista llamado Omi de Oro por el beso de villano antillano y toquicha, y escaló hasta el posible enfrentamiento de ambos cantantes puertorriqueños. Por su parte, Residente no se quedó callado y comentó en un post de la cuenta de Instagram del sello discográfico, Wheat Lion. ¿Cuál cultura? Lo menos que tiene el Bobolón S. Escultura. Desde que lo salvaste la última vez pa' que no le tirara, la tiene adentro. Al homofóbico S. lo voy a reventar si tira, contestó el ex Calle 13 sin filtro. Hace unas horas, Cosculluela sacó su tiradera contra Residente que se llama René Renuncia y cuenta con más de medio millones de vistas. ¿Le contestará Residente a Coscu?